Ok, bueno mi gente, yo soy LobeSky y aquí estoy con un nuevo video para poder enseñarles lo que se está haciendo, trabajando en la nueva empresa mostrarles lo que estamos haciendo con la música aquí, donde ya tenemos cuatro integrantes, Chivita La Piesa Sorrana, Joey Boy Sanchez Pinto yo LobeSky, y un nuevo integrante que es que se viene con todo, cabra, el full perreo, y mostrarles un poco lo que se está haciendo, mi voz mea peruana, lo que se está haciendo acá en Número de Records, para que vayan ya, donde se cuentan los temas que estamos tratando, haciendo es un avance de lo que quiero tener desde que se viene desde hace tiempo de La Piesa así que chequemos, si les gusta Bueno, dejalo hasta ahí bueno, ojalá que les guste esto quiero tenerte de ObeSky un pequeño preview mostrarles también los temas que se vienen ya se viene el intro de la compañía de Melody Records también mostrarles los equipos agradecer a Urbanizo, tener una página ahí para que se unan todos de música que nos promociona así que muchas gracias a toda la gente que me viene soy de NobeSky así que saludos y nos vamos con quiero tenerte de yo de aquí de directamente desde el número de Records dejamos con el chanteo, así que yo mi gente, gracias por todo y 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